Aficionado que vive en la intensidad del fútbol, te traemos las predicciones más chingondongas de la jornada 7. A la bestia lo que fue la jornada 6. Perdieron los equipos de los técnicos que están en la tablita. Perdió el Monterrey del Basque. Perdieron las chivas de Leaño. Perdió también el Ame de Solari con Pachuca, que es uno de los protagonistas del primer partido de la jornada 7. Y vamos a hablar, vamos directo con las predicciones. Pachuca viene de ponerle un baile a la América. Y Mazatlán viene de perder con los Gallos de Querétaro, que son uno de los peores equipos del torneo. Las cosas no pintan nada bien para los mazatulecos, porque además van de visitantes. Le damos la victoria a Pachuca. Ahora vamos con el brujo Morales del ESPNLNLMAE, que se une a nosotros en las predicciones. A ver si es cierto que muy brujo, que muy salsa. Claro que sí, perro. Estás a punto de conocer al verdadero oráculo del fútbol mexicano. Vamos a ver si es cierto. No, 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 no. A las pruebas me remito. Y verás que el partido que es el mismo jueves, es el Querétaro contra Toluca. Querétaro va de local. Y viene de ganar, como lo dijo usted. Toluca no camina. ¿Dónde está ese superentrenador que era Ambriz con el León? Yo no lo veo. Lo que sí veo, es que a pesar de ser un equipo con limitaciones, el ganador de este encuentro, será el Querétaro, papá. Vaya partido más cerrado el que tenemos, con el arranque del Viernes Botanero. Los rayos del Necaxa contra la Fiene. Los de Necaxa vienen de un empate con los Xolos. Y apenas tienen un punto menos que León. La Fiera viene de ganarle de último minuto a las Chivas, pero no han jugado bien. Hay que decirlo, también han tenido dos semanas seguidas de dos juegos a la semana. Y como dijo su entrenador, Holland, están haciendo un partido cada tres días. Eso refleja ya cierto cansancio en los jugadores que les tiemblan las patitas. Pero de todos modos tiene un plantel con mucha calidad. Así que le damos el triunfo a la Fiera. Pero, con altas posibilidades de empate. Decídete perro, arriesgate, victoria o empate. A ver, yo si me voy con todo y sin miedo. El Viernes juega el Juárez contra los Tigres del Piojo Herrera. Los del Juárez vienen de empatar con Santos. En cualquier otra temporada hubiéramos pensado que un empate contra Santos de visita no es malo. Pero los de Torreón son el último lugar de la tabla. Y Tigres es un equipo lleno de estrellas. Pero mi brother Tuca conoce muy bien a los Tigres. Los conoce y por eso está temblando más que cuando vio el precio de la gasolina. No me queda duda que este partido será para los Tigres. Y todavía, el Viernes Botanero, tenemos el último encuentro de la noche desde la perrera más grande del mundo. Eso es una ofensa para mí. Que no saben que las perreras son cárcel de perros. Los Xolos se enfrentan al Atlas. Los dos equipos vienen de empatar. Y ese es uno de esos encuentros de pronóstico reservado. Está más cerrado que la Puerta Negra. Por eso nos vamos a ir con un empatititit. Sabadito alegre y bonito, papá. Cinco de la tarde y desde la tierra del cabrito tendremos el encuentro de Monterrey contra el San Luis. Los de San Luis nos tienen acostumbrados a los lugares bajos de la tabla. Aunque su afición tiene la esperanza de que ahora sea diferente. Y Monterrey, Monterrey, vaya papelón que están haciendo los regios. Y hasta unos aficionados fueron a encarar a los jugadores para manifestarles su enojo. A ver, brujo. ¿Piensas que la afición de los rayados son muy tóxicos? No, no, no son todos. Hay aficionados muy decentes en Monterrey. Que su manera de manifestarse es como debe ser. Abuchando en el estadio. O soltando todo el veneno en Twitter si usted quiere. La presión para el Vasco es terrible y se dice, se rumora. Que está nada de que lo corran. Por eso creo que ahora sí, al mero estilo norteño, se van a aventar con toda la carne al asador y ganará Monterrey. El mismo sábado a las 7 de la noche juegan las Chivas contra Puebla. Esas Chivas no ganan y en su último partido perdieron en el último minuto a pesar de que no estaban jugando tan mal. Además, se enfrenta a los Larka Boys. El Puebla es el equipo sensación del torneo. Y la presión que tienen las Chivas, que aunque juegan en su casa en el Akron, pues les pone la cosa de color hormiga. Nos vamos a ir con un empatititito. Ja, 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 ja. ¿De qué me hablas? Chivas no tiene entrenador, es un impostor. Todavía el sábado tenemos un encuentro más. Pumas, en un horario poco común, recibe a su peor enemigo. ¿Estás hablando de los porros de ciencias políticas? Me refiero al más grande. A las águilas, que en la actualidad están en la crisis más dura desde hace mucho tiempo. Por cierto, acá en el canal también tenemos un video análisis de a quién corren primero. Si al Vasco o a Solari. ¿Usted qué piensa? Se lo dejamos en los comentarios. Es imperdible. Háganme este caso y cuando terminemos las proyecciones de este video, vaya y véalo. Los de Pumas, son más bipolares que novia celosa. Ganan unos juegos, pierden otros, pero no hay constancia. Por eso, les voy a poner en par. El domingo, tendremos el último encuentro de la jornada 7. El Cruz Azul contra el Santos. Creo que esto está más cantado que Canción de Nodal. Los de la Laguna, son el último lugar de la tabla. Parece que al grupo de Gui, ya no les interesa más que el Atlas. Y lo estamos viendo con unos guerreros, que no llegan ni a guerrilla. Parecen más bien una pandilla. Mira, me salió verso sin esfuerzo. La victoria será para la máquina. ¿Cómo ves las predicciones? A ver, anímate, pon las tuyas en los comentarios. Déjanos tu like y tu suscripción. Activa la campanita y todas esas cosas que nos ayudan muchísimo y para ti son gratis.